Bien, en esta lección vamos a unir los joints de nuestro marciano a el joint de la muñeca Recuerda que puedes seguir con tu escena actual o abrir la escena que te hemos proporcionado con el curso de Ray 3D Marciano, lección 2 final Bien, ya hemos creado lo que es el joint de la pierna, del tobillo, del empeine, de la rodilla Ahora también hemos creado el joint para el brazo y los dedos Simplemente vamos a unir lo que son los joints de los dedos a el joint de la muñeca Lo podemos hacer desde esta vista, desde la perspectiva o desde la top, como tú prefieras Seleccionamos el joint root de nuestra primera jerarquía El joint root no es otra cosa más que el primer joint, el joint que mueve a toda tu jerarquía Si te das cuenta, si yo muevo este joint, mueve a toda la jerarquía, ese es el joint root Bien, vamos a seleccionar a este joint Dejamos presionado shift Y presionamos nuestro joint al que queremos unirlo, en este caso muñeca Y presionamos la P minúscula Recuerda, es importante que sea P minúscula Presionamos la P Y si te das cuenta, se creó este joint Es decir, no es un joint, simplemente parentamos este joint a este Cuando este se mueva, va a mover ahora a esto Tal vez ahorita te resulte un poco confuso o complicado Pero te darás cuenta que es muy sencillo porque vas a estar usando mucho esto Bien, entonces recuerda, seleccionamos el hueso root de nuestra jerarquía Dejamos presionado shift y seleccionamos el joint al que queremos parentar Y le damos P Nuevamente seleccionamos el hueso root Shift selected Dejamos presionado la tecla shift Seleccionamos nuestro joint al que queremos parentar Y presionamos la P minúscula Puedes hacerlo al mismo tiempo Seleccionar el hueso root Dejar presionada la tecla shift El siguiente hueso root Sigues dejando presionada la tecla shift Y seleccionas el joint al que quieres parentar Presionas P minúscula Y si te das cuenta, hiciste exactamente lo mismo ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué unimos todos estos joints al hueso muñeca? Porque es tan sencillo que cuando esta muñeca rote Si tú mueves tu muñeca Te das cuenta que mueve a toda tu mano ¿Ok? Es por eso simplemente Bien Ya que hemos parentado todas las jerarquías de nuestros dedos al hueso muñeca Vamos a seguir creando los joints para nuestra columna ¿Ok? Nos vamos a nuestra vista side Activamos nuestra herramienta joint Y vamos a crear el hueso root Primeramente el hueso root Va a ser el centro de gravedad Es decir, cuando nuestro personaje se agache El hueso root es el punto, el centro de gravedad En el cual se basa nuestro personaje para agacharse o levantarse ¿Ok? Ese simplemente lo vamos a ubicar justo en la misma posición que nuestra pierna Pero vean Podrías dar clic aquí Y se crearía una jerarquía Es decir, no crees el hueso root sobre tu pierna Simplemente crealo en otro lado Y no sueltes el botón de tu ratón Simplemente lo arrastras hasta ubicarlo aquí ¿Ok? Es importante eso ¿Por qué? Voy a deshacer esto Porque si tú crearas desde aquí Te das cuenta Que estás creando A partir de este punto Otra jerarquía hacia acá Por eso no es bueno crearlo Desde aquí Simplemente lo creas acá Y lo posicionas aquí Para que no se conecte Ok, vamos a deshacer esto Ok, control Z Para deshacer cambios Entonces lo vamos a crear aquí Perdón, vamos a deshacer cambios nuevamente Ok, vamos a crear nuestro joint Por acá Y lo ubicamos en esta posición Ok Bien, este será nuestro hueso root Ahora ¿Cuántos joints vamos a meter en nuestra columna? Esto es de acuerdo al personaje Ok, obviamente tendrás Puedes tener un personaje muy alto Que tal vez necesite más joints Esto es de acuerdo a las necesidades del personaje En cuanto a animación Ok En este caso con 3 sería este más que suficiente Vamos a crear el primero a esta altura Vamos a presionar la tecla 4 Para ver el wireframe Podría ser el segundo joint a esta altura Y el tercer joint a la altura del pecho Aquí podemos crear tal vez El siguiente joint a esta altura del cuello Y el último joint hasta la punta de la cabeza Ok, presionamos enter Ok, presionamos enter Y ya hemos creado lo que es nuestro joint Desde el hueso root Hasta la cabeza Ok, nos vamos a nuestra vista perspectiva Y vamos a empezar a nombrar Lo que serían nuestros joints Para lo que es toda la columna El brazo Y los dedos Porque tampoco los hemos nombrado Ok Pero esto lo vamos a hacer En nuestra siguiente lección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!